Bienvenido a la asignatura documentación informativa, en ella trataremos sobre las fuentes de información en todos sus ámbitos y soportes. En la parte teórica abordaremos materias como las siguientes, entre otras, las fuentes informativas y documentales, la documentación periodística, fotográfica, radiofónica y audiovisual en general, tanto televisiva como cinematográfica. La documentación en internet será otro de nuestros aspectos que trataremos en el curso y también la documentación en las relaciones públicas y en la publicidad. En cada tema habrá unidades didácticas elaboradas por el profesor junto con bibliografía y recursos especializados adicionales. No obstante, como material de apoyo te recomiendo el manual del que soy autor, documentación informativa en organizaciones de comunicación, publicado por la editorial Universitas de Madrid. Es un manual que está disponible, si lo deseas, en diversas instituciones documentales, entre ellas la biblioteca de la Universidad de Juan Carlos, tanto en el campus de Madrid como en el de Fuenlabrada. La prueba presencial de teoría supondrá un 40% del total de la asignatura. Realizaremos dos prácticas, una sobre análisis documental de la fotografía y otra centrada en material audiovisual. Cada una de ellas representa el 30% de la calificación. Todas las pruebas teóricas y prácticas son revaluables en la convocatoria de junio. Es importante que tengas en cuenta que para poder superar la asignatura resulta imprescindible aprobar tanto teoría como práctica de forma independiente. En el aula virtual obtendrás información precisa sobre el modelo de examen, los contenidos teóricos y aplicados, procedimientos, plazos y demás aspectos necesarios para un adecuado desarrollo y seguimiento del curso. Si es necesario y te resulta posible, podrás solicitar libremente tutorías presenciales en cualquier momento del periodo lectivo. En todo caso hay, como sabes, diversos sistemas de comunicación virtual, tanto sincrónica como asíncrona, que podremos utilizar en la medida y momentos convenientes. Quedo a tu disposición con el deseo de que la asignatura sea interesante y formativa. Un saludo.